Ya estamos de regreso. Hoy se presenta en León una banda de rock, Love Electric, uno de sus en el bar El Callejón. Por cierto, ya le damos más detalles. Tenemos en la línea telefónica a uno de los miembros de la banda, fundador de la misma, además es el vocalista y compositor Todd Glosser. Buenas tardes, Todd. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, 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 gracias. Platícanos un poco de la banda. Pues sí, Love Electric es un como power trio rock, jazz, música. Rock, jazz. Ciudad de México. Rock, jazz, algo así. Desde la ciudad de México, Hernán Hez en la batería, Aaron Cruz en abajo y yo en la guitarra y vos. Y tenemos como seis años girando, girando, tocando en todos los lugares donde nos permite tocar. Y hoy es aquí en León. Muy bien, sin guitarra eléctrica. Me suena un poco a morfín, pero falta el saxofón, ¿verdad? Sí. Oye, ¿dónde van a estar hoy? ¿Dónde nos hemos presentado? Sí. En muchos festivales por todos los países de río latino, a muchos festivales culturales en muchos estados de la República. En esta gira hacemos a Marruecos, tratamos en un festival en Marruecos que es un festival Carrain, como 20 fechas en Europa, en Alemania, España, España. Son todos los países de Europa, muchos, muchos. Y aquí estamos cerrando la gira del año aquí en México, aquí en León, en Bala Jara, Festival de Música de Corellia. O sea, han estado ocupados. Estás presentando un tercer disco, ¿verdad? ¿Perdón? Estás presentando un tercer disco, leía yo. Es un disco, exactamente. Estás presentando el disco Psych Moth, ¿verdad? Bueno, los integrantes de la banda, también estoy viendo, es multinacional, tres nacionalidades distintas. Eres tú, Hernán Hedge y Aarón Cruz. O sea, ¿se reúnen ahí varias tradiciones culturales en esta banda, Todd? Sí, sí, tres culturas, perspectivas distintas, pero creo que eso es parte de la magia de la música de esta banda, que la música nos une y nos permite crear algo único, expresar algo único que es distinto para nosotros cada noche. ¿Ya estás en León? Ya estoy en León, sí, estoy aquí. Hay un estudio aquí que me gusta mucho que se llama Testa y estar aquí grabando otras cosas de estos tres días. Ah, muy bien, aprovechas para grabar. Bueno, y la presentación de hoy es en el bar El Callejón. Esto ubicado en el centro de León. Sí, exactamente. En El Callejón y hay dos bandas más de aquí de León. Son amigos y... De hecho, estamos en la clínica ahí en el mismo lugar a las seis y media antes del concierto. ¿Antes del concierto es esto? Exactamente. ¿Clínica para músicos? No tienen que ser músicos, ¿no? Normalmente cuando hacemos eso son muchos músicos que vienen, pero cualquier persona es interesada en la banda, en lo que hemos hecho, o lo que hacemos y la música que todos tienen. Es una especie de charla previa. Sí, exactamente. Muy bien. ¿El concierto empieza a qué hora? Creo que es a las nueve, pero va a ser a las diez. Diez de la noche. Muy bien. Bueno, pues eso me imagino que no es un lugar muy grande, así que hay que estar temprano. Es un bar, entonces ahí puede haber muy, muy buen ambiente. Es Díaz Mirón 315 en el centro de León. ¿Costo de las entradas, todos, no sabes? Son, para la clínica es 300 pesos, la verdad, son 109 pesos, 40 pesos. Muy bien. Bueno, pues para todos los entradas en la música es una... ¿Tú dirías que es más jazz lo que tocan ustedes? Yo creo que es más... Es como frío de jazz tocando rock. Muy bien, suena muy, muy bien. Bueno, pues oye, te deseo el mayor de los éxitos hoy, que cierre muy bien la gira y que sea un gran concierto el que van a ofrecer en León esta noche. Alop Electric, que es la banda. Muchísimas gracias por darnos estos minutos. Sí, saludos, muchas gracias. Saludos y muy buenas tardes. Bueno, un concierto de rock en León. Gracias.